Vamos a darle la bienvenida en segundos al arquitecto Juan Gallará, de la empresa que lleva su apellido. Juan es cordobés, tiene 33 años y es arquitecto. Trabaja en la construcción hace 17 años en su empresa familiar, de la cual hoy es director. También representa a la Cámara Argentina de Premoldeados como presidente y forma parte de Camarco, en la delegación Córdoba. Él está allí como vocal, con un perfil netamente industrial, desarrolla y fabrica productos en la búsqueda constante de mejorar los procesos de la obra. Y su objetivo es mejorar costos y asegurar calidad estructural y también estética. Le damos la bienvenida a Juan Gallará. Bueno, hola, hola. Hola, hola. Les cuento... Hola, hola. Ahí está. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿No será mucho? Es bastante, pero también les quiero contar a todos que durante esta presentación, Juan va a analizar el proceso constructivo de las obras plantas reductoras de presión, ¿es así? Exacto. Desarrollado en conjunto con Ecogas, con premoldeados Gallará. En este proceso lograron reducir los tiempos de montaje, haciendo más eficiente la logística de obra, gracias a la utilización del sistema rápido de construcción con premoldeados livianos. Te escuchamos, Juan. Bueno, muchas gracias. A ver si empieza la presentación. Ahí estamos. Bueno, el sistema que estamos planteando acá es para construcción de plantas reguladoras de presión, pero también se puede aplicar a salas de maniobra o distintas construcciones que sean estándares y estén construidas en... El sistema cuenta de lo siguiente. Se realiza con el altar de la inicial, luego una capa y la otra que en este caso también es un premoldeado que se nivela para que ya a partir de la capa y la otra la relación sea la adecuada, ya se la dictó de la capa y la otra, y a continuación se preparan los bloques y se van mandando. Cada bloque que se ponen aquí tiene un entornomiento y son huecos. Son dos placas premoldeadas en el interior que llevamos a colar el hormigón. Es por eso que esta sala se convierte, de realizar un premoldeado, al colar los hijos y se convierte en una estructura monónica. Junto con la primera hilada que le llamamos, se montan las aberturas, se posicionan y seguimos avanzando con la segunda hilada, con sus siguientes aberturas. Se va repitiendo el proceso en cada hilada y se va colando el hormigón entre el medio. En algunos casos también el núcleo contiene el colectivo de los bandidos, entonces ayuda a la eficiencia táctica del salón. En este caso no, es un macizo debido a la solicitación estructural que teníamos por los filtros que van adentro de la sala, que están calculados a una posible implosión. Ahí ya vamos viendo cómo toma forma. Lo que se realiza después con las placas es un tomado de junta con un enduido cementicio que se puede usar cualquier marca del mercado. En nuestro caso lo que hicimos fue trabajar con una que simula más el color del premoldeado nuestro y eso lo disimula aún más. Las aberturas se realizan de dos metros por un metro, digamos, modulando en un metro para que las placas que van de 5 centímetros en 5 centímetros y se puedan realizar ajustes. Este es el módulo. Los aprendizajes. La mejor performance del sistema se da en construcción seriada. Es muy importante que si queremos ser eficientes en el montaje y rápido para lograr los 4 días que decimos nosotros que se puede lograr una hilada por día, es que esté todo completamente, digamos, desarrollado previamente. La eficiencia en la ejecución depende... Los premoldeados livianos son una buena solución en obra de corta ejecución y en zonas donde los accesos de materiales para la construcción es limitado. Es muy importante tener bien definido de qué se trata la obra y cuál es la necesidad, desarrollarla completamente en la oficina y luego ejecutarla de manera eficiente y con pocos materiales adicionales, digamos. Lo que te da el sistema es eso, es precisión en los materiales adicionales. Ahí vemos en la foto cómo ya está montado el filtro adentro. En este caso es filtro y reductor de presión también del gasoducto troncal, donde acá ya se hace la conexión domiciliaria. Bueno, este es el módulo. La misma placa que vimos montada en forma de bloque, sirve en otras obras, por ejemplo, como un encofrado perdido en losas, utilizando una sola placa, tiene una armadura que queda perdida y se agarra la losa que montemos arriba, básicamente reemplaza el fenólico y te da una terminación lista, en este caso. Lo que hacemos es reemplazar el fenólico y queda terminado. Hemos construido viviendas particulares también con distintos diseños, donde la placa tiene distintos espesores y formas. Ahí ven que hay distintos ajustes también. Se ha utilizado como revestimiento en galpones, la misma placa, y en piso flotante o piso técnico. Un poquito, queríamos mostrar que es un mismo producto que se puede utilizar de distintas maneras. Hay obras realizadas en Córdoba, en Catamarca, San Juan, en Buenos Aires, en todo el país. El sistema tiene el certificado de aptitud tecnológica, técnica, perdón, por lo cual se puede construir en todo el país y cumple con los requerimientos sismoresistentes. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, Juan, gracias a Juan Gallará y a esta demostración.